Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a preparar unos ricos camarones en escabeche. Es una receta que siempre yo la hago para diciembre, para el cumpleaños de alguno de mis hijos, para el día del padre, el día de la madre, es una botana que se me antoja mucho, en esas fechas en especial. No sé por qué, pero siempre en esas fechas lo preparo. Y hoy voy a hacer esta receta, riquísima, 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 que yo les recomiendo que la preparen. Uy, se chupan los dedos, con un vinito rosado, no saben ni lo que deben, eh. Se la llevan a todo lado. En esta ocasión yo compré un kilo y medio de camarón, bueno, casi son dos kilos, ¿no? Son dos kilos de camarón, una cucharada de orégano, una cabeza de ajos chica, o media cabeza grande, como le quieran llamar, unas 15 o 20 de pimientas, media cucharada de ajo en polvo, la cuarta parte o seis cucharadas de vinagre de caña, o vinagre de manzana, ocho hojitas de laurel, dos cebollas chicas, 300 gramos de zanahoria, una lata de chiles en escabeche, este, el sabor que le da es el caldo que tienen los chiles, riquísimo, 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 este, aceite de oliva, sal y pimienta. Y esta receta la puedes acompañar con galletas saladas, la puedes acompañar con totopos, inclusive con tostadas. Si no es tu tostada grande, le pones mayonesa y la llevas arriba de unos camarones en escabeche, con una cervecita o con un vinito, te queda espectacular, para una muy buena taza. Estos son todos los ingredientes. Vamos a empezar a picar nuestras zanahorias. Vamos a pelarlas, vamos a cortar los extremos. Vamos a pelarlas nuestras zanahorias. Vamos a partir nuestra zanahoria. Nuestra zanahoria la vamos a partir de una forma sexy, así. Como almendras. Vamos a picar nuestra cebolla. Nuestra cebolla siempre busquen que estén muy, muy tiernitas, muy bonitas. La partimos a la mitad. Vamos a pelar nuestros camarones. Vamos a retirar la cáscara. Vamos a retirar sus patitas. Es muy fácil limpiar el camarón. Tienes dos formas de hacerlo. Uno, lo puedes coser primero y después le retiras la cáscara. Y la otra, a mí me gusta cocinarlo junto porque el aroma que genera es riquísimo. Mira, retiramos todo lo que es el intestino y ya una vez que nuestro camarón esté limpio, lo vamos a ir depositando aquí uno por uno hasta terminar con todos. Uno por uno nos vamos a ir. Uno por uno. Súper, súper fácil. Voy a tardar aproximadamente unos 20 minutos en limpiarlos. Vamos a quitarles todo. Miren, esto es lo que retiramos para que no nos vaya a caer mal. Lo retiramos. Al final vamos a lavar todos los camarones. Nos vamos a nuestra estufa para empezar a cocinar. Ok, ya tenemos todos nuestros ingredientes aquí. Vamos a encender nuestra estufa. Encendemos nuestra estufa y vamos a depositar aceite de oliva. Estamos agregando un poquito de aceite de oliva porque vamos a agregar lo que se tarda un poquito más en cocinar. Primero lo que vamos a poner son los ajos para darle aroma a nuestro aceite. Una vez que hayamos depositado nuestro aceite, vamos a incorporar la media cabeza de ajos. Incorporamos nuestros ajos. Vamos a estar mezclando. Incorporamos nuestras pimientas. Incorporamos las hojitas de laurel. Y vamos a estar mezclando. Vamos a estar mezclando. Es un aroma que se genera riquísimo. Está impregnada toda la cocina de este tipo de especias. Ya pasaron dos minutos, dos minutos y medio. Es el momento justo donde vamos a incorporar las zanahorias. Nuestras zanahorias. Vamos a revolver durante dos minutos contigo. Y vamos a agregar nuestra cebolla posteriormente. Tenemos nuestra estufa en fuego medio. Fuego medio. Es el momento justo. Ahorita ya pasaron dos minutos. Dos minutos. Vamos a echar la cebolla. Vamos a esperar otros dos minutos. Porque lo que más tarda en su cocción. Es la zanahoria. Entonces dos minutos más la cebolla. Se van a incorporar todos los sabores. Huele riquísimo. 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 Ahorita que pasan los dos minutos. Vamos a incorporar el camarón. Ya tenemos nuestros camarones pelados. Ya necesitamos la avena. Es el momento justo donde vamos a incorporar. Vamos a incorporar. Ya te dije que hay dos procedimientos. Uno lo puedes hacer así. Y la otra lo puedes coger e integrarlo. Pero yo prefiero hacerlos así. Porque el sabor se impregna más. Le voy a poner el ajo. El orégano. El orégano lo voy a triturar. Lo voy a moler. Para incorporarlo. Le vamos a poner poquita pimienta. Recién molida. Le vamos a poner su sal. Y recuerden que el camarón. Tarda 5-7 minutos máximo. En cocinarse. Entonces aquí van a dar los 7 minutos. En la cocción. Y el sabor va a quedar aquí mismo. Si lo cociéramos por separado. Pues el caldo. El sabor queda en el caldo. Parte del sabor. Y aquí pues nos va a quedar. Mucho, mucho, muy rico. Ya pasaron los 10 minutos. En lo que nuestros camarones. Ya están cocidos. Las zanahorias están justo. Vamos a incorporar el vinagre de los chiles. Y los chiles a tu elección. Como tú lo quieras de picante. Es como le vas a agregar los chiles. Y le vamos a poner. Las 6 cucharaditas de vinagre. De carne. Mezclamos. Incorporamos todo. Es un aroma sensacional. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. Un minuto. Apagamos. Y ya está listo nuestro escabeche. A degustar. A servir. Vamos a emplatar. Nuestros camarones en escabeche. Ya están. Vamos a emplatar. Hemos llegado al final de nuestro video. Y nos quedaron unos camarones en escabeche. Súper, súper ricos. Súper, súper coquetos. Yo te recomiendo que prepares este platillo. Vamos a degustar. Vamos a degustar. En esta ocasión yo lo voy a probar con galletas saladas. Pero como sea tu elección, así lo haces. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. Riquísimo. Vamos a degustar. Está delicioso y lo que le sigue. Vamos a degustar. Es una delicia. Con una buena copita de vino. Esta receta nos quedó de 10. Yo te recomiendo que la prepares para cuando tengas unos invitados especiales. Te va a quedar sensacional. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Siguen en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Suscríbanme a mi canal. Nos vemos. Hasta pronto.